Música Bueno y nosotros seguimos disfrutando de Gente Magazine desde las instalaciones del GH Hoteles Guaparoí y bueno porque la vida es más fácil y más bella cuando utilizamos los accesorios indicados es por eso que en la mañana de hoy tendremos a Ingrid Briseño ella es la creadora de Poe Accesorios, bienvenida Ingrid Muchísimas gracias por la invitación, ¿cómo estás? Muy bien, encantados de tenerte la mañana de hoy Bueno señores, cuéntanos un poquito a toda nuestra audiencia y televidentes Ingrid esta nueva colección denominada Dolce Vita, ¿por qué ese nombre? Bueno mira, principalmente porque la vida es mucho más dulce cuando utilizamos los accesorios indicados y porque todas las mujeres venezolanas queremos darle ese toque distinto, ese toque de glamour, de celebración y ese toque dulce a todo nuestro look Bueno, tengo entendido también Ingrid que te basas en esta primera colección en los colores, en la sencillez, en la mujer venezolana, en sentirnos siempre cómodas y coloridas y hermosas sobre todo en todo lugar que vayamos, cuéntanos por qué es Sí, nos encanta utilizar los colores, ¿por qué? Porque nosotros las venezolanas y las latinoamericanas en general somos muy llamativas y queremos siempre llamar la atención queremos ser vistas como unas divas del asfalto y eso es primordial en los accesorios de Poe Accesorios ¿Por qué? Porque utilizamos el color, la variedad de estilos, de modelos diversos que pueden hacer resaltarte en cualquier ocasión Y delicados además, tales como los que uso yo en esta mañana, gracias por los accesorios Vemos por acá, producción, si se pueden enfocar un poco los colores, el material que utilizas Cuéntanos un poquito en qué te basaste para crear estos hermosos collares Sí, mira, me inspiro principalmente en la mujer venezolana, en qué está utilizando la mujer venezolana en las pasarelas mundiales también, digamos que escojo algunos de los tips principales que se están utilizando alrededor del mundo por ejemplo, ahorita para la temporada decembrina, viene mucho brillo, mucho neón, el neón sigue súper trendy y bueno, eso es lo que queremos plasmar en nuestra colección Entonces el neón es la tendencia que tenemos para estas navidades Sí, el neón combinado con mucho platinado, con todos los platinados, los brillantes, queda excelente la combinación Bueno, es que a la mujer venezolana siempre nos gusta brillar a cualquier lugar donde vayamos Bueno Ingrid, cuéntale a todos nuestros televidentes, dónde podemos encontrarte y tus redes sociales, números telefónicos Sí, nos pueden seguir a través de Instagram, PoepisoAccessories, con doble C y doble S, muy importante En Facebook nos pueden conseguir en PoeAccessories y el número telefónico es 0414-226-9835 Muchísimas gracias Ingrid por venir esta mañana y compartirlas con nosotros Pero nosotros no nos encontramos sola, en la otra parte de la piscina se encuentra Carla que también está con unos hermosos accesorios Bueno, claro que sí Mirai, nosotros seguimos aquí disfrutando de esta maravillosa tarde a la orilla de la piscina Y ahora me encuentro con Maciel Moros, creadora de Cocoa Inc, una línea de accesorios que tiene mucha variedad en colores y estilos Bienvenido Maciel Hola Carla, mucho gusto, bienvenida, gracias por la invitación Bueno, nos encanta tenerte aquí porque esta es una línea de accesorios que es bastante diferente, que marca mucha tendencia Y que utiliza, vamos a decir, materiales que son muy diversos y muy distintos a otras líneas Dime tú, ¿en qué se caracteriza Cocoa Inc? Bueno, te cuento un poquito de Cocoa, Cocoa es una línea de accesorios que está adentrando ahorita en el mercado Para darle un poco de color a la mujer venezolana Te comento que nos basamos en lo que es una frase, darle color a tu vida Como lo ven son accesorios muy coloridos, nos gusta y nos inspiramos en lo que es el mar En accesorios que te puedes usar con el día a día Son accesorios cómodos, fáciles de usar, fáciles de combinar Nuestro concepto es que lo que menos te combine en cuanto a accesorios es lo que más va a resaltar Es decir, nuestros accesorios con un toque de combinación van a marcar la diferencia en tu atuendo día a día Entonces ahora esta tendencia que se está empleando para el hecho de que los tacones no te deben combinar con la ropa Pues también aplica para los accesorios Tratamos de buscar esto y que sea algo divertido, que a la hora de colocarte un accesorio te diviertas y no te preocupes tanto en lo que te va a combinar o no También trabajamos un poquito, lo pueden ver, lo que son las frases, las frases que te motivan en el día Nuestra colección ahorita viene un poco destinada a lo que son las mamás de hoy Nos encanta usar las frases para las madres, las madres modernas, darnos un toque divertido y moderno Lo que bien sea en las tendencias de gimnasio, ahorita las mamás tienden a ser un poco en la vida fitness Tenemos accesorios destinados a eso, usamos ligas, son fáciles de colocar, fáciles de manejar y fáciles de combinar Así es, bueno aquí tenemos algunos ejemplos y es que me gusta mucho porque en las plaquitas colocan frases como madre Bueno esta que me obsequiaron que porto el día de hoy, que dice El tiempo de Dios es perfecto El tiempo de Dios es perfecto, son plaquitas que están inspiradas en el día a día En las mujeres venezolanas, en la playa, en el sol, por eso Cocoa Por eso Cocoa, Cocoa y con muchos colores neón Amamos lo que son los acrílicos, como pueden observar Nos gusta combinar y descombinar nuestros accesorios para que marcar allí la diferencia Cuando uses un accesorio Cocoa y te conviertes en una Cocoa llora Ahorita para esta época de Sembrina, ¿qué crees tú? ¿Qué es lo que más se va a demandar con respecto a los accesorios Maciel? Bueno en época de Sembrina, digamos que yo sigo diciendo que lo que más va a resaltar son los colores Los colores y en variedad, en este caso para mí y mi colección ahorita se basa en lo que son los colores neón Y va a seguir marcando la pauta a comienzos del 2015, de verdad que sí Excelente, en las redes sociales ¿cómo te podemos encontrar? En Instagram nos pueden seguir es Mi nombre es Maciel Moro y me pueden seguir allí escribir y con mucho gusto les voy a atender Bueno muchísimas gracias a Maciel y yo sé que todas esas mujeres quedaron encantadas Con esta pequeña demostración del talento y la creatividad venezolana Que es de importación nacional para exportar Así que bueno nosotros seguimos aquí con más de Gente Magas Si no se despegan de las pantallas de Ecovisión Bien y nosotros seguimos en Gente Magas Disfrutando de GH, de Hoteles Guaporoy En esta oportunidad con José Luis Padrón Él es el chef, yo me puse un poquito más cómodo Porque entramos en el calor del hogar En la cocina por donde Se hace lo más rico de una casa José Luis, bienvenido a Gente Magas Gracias Cuéntanos qué vamos a disfrutar o qué nos vas a deleitar El día de hoy Y para conocer un poquito más de las especialidades que tú te encargas De que las personas que vienen a GH Hoteles Guaporoy Deleitan de tu cocina Bueno hoy vamos a preparar un plato ligero y sencillo para las amas de casa Vamos a tener de entrada una ensalada capresa Acompañado de un centro de Lomitxiquea Que es fácil y sencillo de preparar ¿Qué es lo que más te piden los comensales cuando vienen al hotel y dicen Bueno yo quiero la especialidad del chef, ¿cuál es para ti? Bueno la especialidad más que todo es comida mediterránea Y la variedad de sushi Le gusta mucho el sushi Y comida tailandesa Bueno que tal si comenzamos entonces a que tú nos prepares ese exquisito plato Que nos tienes, bueno ya casi, bueno no preparado Pero lo vamos a empezar a hacer para que ustedes en casita también Este, empiecen con nosotros a que se les abre el apetito, ¿no? A ver, tú nos vas diciendo todo José Luis Vamos a preparar la ensalada capresa Que es facilita de preparar Repetimos entonces a las personas los ingredientes mientras tanto José Luis Tomate, roda, salpimentados Y que es como mozzarella Esto es muy fácil de preparar en la casa, ¿verdad? Es facilito y es una ensalada muy fresca Para cualquier ocasión José Luis, o tú se lo recomiendas para el mediodía, para la noche ¿Qué recomendaciones le da? Es una ensalada muy fresca para el mediodía Porque es una ensalada ligera Pero bueno, que bueno, ya se me abrió el apetito Yo sé que ustedes en casita viendo a José Luis Nuestro chef de aquí, de GH Hoteles Guaparoín También le empezó a dar hambre Porque ya se acerca el mediodía Y la gente, bueno, lo que quiere es degustar de un exquisito plato Y vamos a napar con una salsa pesto Que es sencilla Que es con hojitas de albahaca Almendra Queso parmesano ¿Cómo es el modo de preparación? Porque muchas veces las personas ven la salsa pesto La salsa pesto lleva aceite de oliva Queso parmesano Almendra Y hojitas de albahaca Es fácil de preparar, ¿no? Es fácil de preparar Es fácil de preparar Y vamos a coronarla Con unos crocantes de la misma hojita de albahaca Guau, José Luis Me imagino que la gente queda encantada Cada vez que pruebo uno de tus platos Sí Es una ensalada fácil y sencilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!